Para que tus viernes sean más entretenidos, recuerda escuchar tu programa favorito, Viernes de Series. Como en cada programa, hablaremos junto a Carlos y Macarena de las mejores series. Las comentaremos y junto a ello la acompañaremos con muy buena música. Ponte cómodo y sintonizanos cada viernes a partir de las 20 horas. ¡Te esperamos!